Niña, 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 oh, oh, baby Si supieras cuánto anhelo ir de ti, oh, 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 niña bonita Si supieras cuánto quiero verte sonreír Si supieras que te amo, tanto, tanto que no hay fin Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé Moriré sin ver en ti mi arte y poder Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé Derramé por ti No morirás sin ver en ti mi arte y poder No es el final, no morirás Porque con mi sangre y mis manos tu pasado borraré Si supieras cuánto anhelo ir de ti, oh, 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 niña bonita Si supieras cuánto grande es mi amor por ti Si supieras que te amo, aunque aún no me das el sí Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé No morirás sin ver en ti mi arte y poder Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé Fue por ti que mi sangre derramé Derramé por ti No morirás sin ver en ti mi arte y poder No es el final, no morirás por ti Con mi sangre y mis manos tu pasado borraré No llorarías más No sufrirías ya Ese pasado condenante que sin compasión Destrozó en mil pedazos la inocencia de tu amor Sin tocarse el corazón Sin mirar su condición Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé No morirás sin ver en ti mi arte y poder Yo, yo te amo y siempre y siempre te amaré Fue por ti que mi sangre derramé No morirás sin ver en ti mi arte y poder No es el final, no morirás por ti Con mi sangre y mis manos tu pasado borraré Niña, 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 niña Baby Yo, yo te amo y siempre te amaré No morirás sin ver en ti mi arte y estoy en el final No morirás sin ver en ti mi arte y siempre te amaré No morirás sin ver en ti mi arte y siempre te amaré